El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Ay, en este programa se sufre, pero se goza, señores, y ustedes seguramente lo hacen con nosotros La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, y saben, la razón por la que la tenemos es el sábado pop Si no se les ocurre, pues en breve se van a enterar de ello Pero mientras tanto, queremos indagar en lo que ha sido información esta semana Y justamente, Don Francisco, ¿quién no conoce a Don Francisco? ¿Quién no vio Sábado Gigante durante años y años? O sea, pues, tuvo bien darle declaraciones a tres medios de nuestro país Entre ellos, El Universal, Sábado en la Noche, por supuesto, Globovisión Y el diario El Estímulo Ellos fueron a los tres medios seleccionados por él Para contarles sobre su nuevo proyecto Que lleva por título Don Francisco, Reflexiones Así tal cual, vamos a ver justamente lo que nos dijo Un cariñoso saludo a los telespectadores de Globovisión Del programa Sábado en la Noche Bueno, la primera edición tenía más un tinte artístico Pero en realidad estos programas que van a ir durante todo el año Porque la primera edición fueron diez programas que se fueron así en dos semanas Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Ahora es un programa a la semana Donde voy en un bloque que creativamente llamaron Domingo Gigante Y ahí está entonces primero Longobardi, un periodista argentino Oppenheimer, otro periodista argentino María Celeste Arraraz Una periodista puertorriqueña Y que les habla a un periodista chileno Bueno, por supuesto, es un programa que hice durante 53 años Es un hijo mío que creció Que fue niño, fue adolescente Fue después adulto joven Después adulto mayor Y tener que terminarlo Claro, no fue fácil Pero yo pienso que eso terminó en el momento que tenía que terminar En un momento de gloria de la televisión abierta Y lo hicimos lo mejor posible Son cadenas distintas, son públicos diferentes Y uno tiene que trabajar siempre para el público Yo hice humor durante muchos años Y dependía del público que tenía Era el tipo de humor que tenía que hacer Porque yo por encima de eso era humor En este caso, yo soy un hombre de televisión Y tengo que adaptarme a las circunstancias Esta es una cadena que es distinta Porque en primer lugar llega a todos los Bueno, yo también sábado gigante Llega a todos los países de América Latina Pero con una característica un poco distinta El público es un poco diferente Es un público más informativo Y en ese sentido estamos haciendo más informativo el programa Para mí ha sido un placer estar el sábado en la noche Muchas gracias Melissa por recibirme en tu programa Un saludo para todo tu público Muchas gracias y muy buenas noches Ay, qué honor para nosotros tener a don Francisco De verdad, prácticamente se me salen las lágrimas Porque durante décadas vi su programa Durante décadas esperaba a lo mejor No solamente verlo aquí Sino verlo en vivo en los Estados Unidos En la televisión hispana Cada vez que viajaba A esa hora yo me quedaba Yo me quedaba para verlo Uno de los grandísimos comunicadores de América Latina Y además de eso un ser humano muy solidario Porque el proyecto es Bueno, que no es un proyecto Lo que ha sido el Teletón Que él ha organizado desde hace muchísimos años en Chile Para ayudar a la gente más desfavorecida Lo mantiene, lo sigue nutriendo Y eso agrupa a una gran cantidad de nombres reconocidos Del medio artístico Que colaboran con esta causa Yo creo que Yoli también nos puede dar más información Porque tuviste justamente la oportunidad de conversar con él Por el diario El Universal Y hasta te pregunto de dónde provenía ese nombre ¿Cuántos minutos se dieron? ¿Cómo fue el proceso? Nosotros conversamos por 12 minutos Me da mucha risa porque en este año Ya he hablado dos veces con él Y siempre me pregunta exactamente lo mismo Lo que sí me gustaría Es compartir con ustedes dos anécdotas Que cuando le digo que estaba aquí en Caracas Recordó con mucho cariño Que en una ocasión recibió el Año Nuevo acá en Caracas Específicamente allá arriba en el Cerro Ávila Me imagino que en el Hotel Humboldt Y que en esa presentación La cantante era Celia Cruz Y quien estaba dirigiendo la orquesta Era el rey del timbal Tito Puente Eso Y por otra parte Compartirles que dos venezolanos Forman parte de esta segunda temporada De Don Francisco Reflexiones Estamos hablando de Erika de la Vega Y del influencer Marco También conocido como Marco Música En el primer programa También van a tener la oportunidad De escuchar las declaraciones De la estrella del reggaetón Sebastián Yatra Y Xavier Serbia Comentarista financiero de CNN en español Y además ex integrante de Menudo Pero cuando dices que forman parte ¿Es que fueron entrevistados por él en el programa? Por Don Francisco ¿O forman parte del programa? A lo mejor como reporteros en calle No, son invitados especiales En esta segunda temporada Va a tener a más de 30 invitados especiales Y ellos forman parte de ellos Bueno, todo el éxito del mundo En esta nueva etapa A Don Francisco Y también tenemos información Sobre Gerardi Montoya Ella, bueno, nosotros decíamos Hace ya algunas semanas Que estaba coqueteando Con el magazine de Globovisiones Que algunos días de la semana Pues estaba aquí Pero ahora parece Que también lo hace Con otras plantas televisivas ¿No? ¿Cómo se llama eso? Cuando estás en todas las plantas televisivas No, bueno No es el poder de la ubicuidad Porque no lo hace al mismo tiempo Pero lo cierto es que Bueno, la información Que llegó al equipo de producción De Sábado en la Noche Y que además se confirma un poco Por la fotografía que acabamos de ver Porque el piso retrata perfectamente Lo que es la entrada de Televen Supimos que Gerardi Montoya Estuvo haciendo casting Para ver si tiene la posibilidad De incorporarse al grupo de chicas De lo actual Sabemos que ha habido algunos cambios En los últimos tiempos El reposo Según información oficial De Anarela Bono La separación De Charil Chacón Quien decidió pues Dedicarse a su programa Gente como uno Y, bueno Ella ha optado A ocupar uno de estos puestos Me refiero a Gerardi Pero también Está asistiendo Por lo menos un par de veces A la semana Al magazine de Globovision La Tizana Y eventualmente Aparece a través de la pantalla De Benevisión Formando parte de los foros Que organiza El equipo de producción De portadas Entonces hay que ver Melisa ¿Tú te acuerdas Unas palabras Que tú le dedicaste A Arnaldo Benítez El conductor De Na Novedades Hace algunas semanas ¿Recuerdas más o menos Tu speech de ese día? Guárdese Guárdese Para que lo extrañen Creo que viene Como anillo al dedo También tenemos información Sobre el Libre Music Festival Que se va a estar realizando Próximamente Yo creo que ya se reactivaron Los conciertos Y no solamente eso De la Buenaventura Que viene en este país Habla que muchos De los artistas Yo no sé Qué opinan ustedes Que viven en el exterior Que tienen Que están radicados En Miami Que tienen mucho tiempo En Europa Y en diferentes partes Del mundo Están viniendo A hacer conciertos En Venezuela Situación que no ocurría Desde hace algunos años No sé si están de acuerdo Conmigo Entonces entiendo Que el dinero Está fluyendo aquí O que ven Alguna condición No Es totalmente cierto O ven Alguna condición favorable En nuestro país Que están de vuelta O sea Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Yo no soy economista Y no me atrevo a hacer Un análisis muy profundo De cómo puede estar La situación Pero hay unos síntomas Hay algo que está ocurriendo Podemos llamar O invitar A un economista Próximamente ¿No? También puede ser De CNN en español Saber Servier No pero lo cierto Es que Que esta información Que se dio a conocer Esta semana A través de una alianza De la gente Del Iberi Y Eventro De un espectáculo Que va a llevar Por nombre Iberi Music Festival Que se va a realizar Los días 25 26 y 27 De noviembre En primer lugar En el campo de fútbol De la Universidad De la Universidad Simón Bolívar Y en segundo lugar En Wingo Wingo Park De Valencia Con un staff Bien interesante Nacho Sixto Rey Caramelos de Cianuro Desorden Público Raguayana Huaco De lo que tú comentabas Meli De que aquí Desaparecieron los espectáculos De la noche a la mañana Supimos que Bueno había una crisis Muy severa La gente no pagaba entradas Para asistir a estos shows Y por supuesto Representaban Pues unas grandes pérdidas Para los empresarios Y sin embargo ahorita Estamos viendo Un movimiento distinto Bueno en este caso Ya vemos que hay Un gran patrocinante Detrás de este festival De hecho Está incluido en el nombre Que es esta empresa De servicio de Iberi Pero bueno Algo está pasando Y se están reactivando Que los artistas También internacionales Porque yo hablé De los nacionales Que a lo mejor Viven en otros países Pero también los internacionales Van a venir Ya comenzamos en diciembre Con Silvestre Angón Claro Pero además Bueno en estos días Vi también que los mesoneros Están anunciando presentación Un reencuentro con Venezuela Comentamos la semana pasada El caso de Lazo Que también viene A hacer presentación En diciembre Entonces bueno Realmente Algo está pasando No sé exactamente Algo está No te acuerdas Que nosotros teníamos En algún momento Un jingle Ponglobovisión Pero Y aparte súper pegajoso Nuestro compañero Alejandro Carreño Uno de los conductores De la tizana Estuvo en esa rueda De prensa Y bueno Hizo un micro Dedicado a este evento Bueno un gran saludo A toda nuestra familia De sábado en la noche Un gran saludo A Melissa Rauseo A Yoli A Orlando Un beso gigante Nosotros estamos acá Con buenas noticias Para ustedes Y les digo que son Las noticias excelentes ¿Por qué? Porque ya Venezuela Se está reactivando En los procesos culturales En los espectáculos Estamos muy emocionados Y vamos justamente A presentarles El Liberty Music Festival Este festival musical Oye que tanto nos encantaba Que queremos por supuesto Disfrutar de buena música Está conmigo Rocco La Salvia Justamente director De Liberty Yo quiero que nos comentes Un poco de este festival Y por qué tiene a Venezuela Tan emocionada Bueno mira Primero este es el festival Más grande Que va a tener Venezuela En muchísimo tiempo Y este año El Liberty Music Festival Es un festival de música Que va a hacer vibrar A Caracas Durante tres días 25, 26 y 27 de noviembre Con los mejores artistas nacionales Esto viene en conjunto Con el lanzamiento De nuestra nueva vertical Liberty Ticket Y de nuestro aniversario Que apostamos a nosotros En Liberty Apostamos al post entretenimiento Que va a venir luego De la pandemia Y ya estamos ahí Calentando motores Y preparándonos Para darle una guía cultural Al venezolano Donde ya no simplemente Entras a Liberty A comprarte una hamburguesa O hacer las compras En el supermercado Sino que también Vas a poder ver Cualquier cantidad de eventos Que vas a poder comprar A través de nuestra tiquetera Hicimos nuestro último evento Fue un día Luis Miguel Y el día siguiente Villonce Y eso fue hace siete años Ya en este momento El Liberty Music Festival Marca el regreso De Vempro Y de los espectáculos A Venezuela De los grandes espectáculos Ya de hecho Estamos anunciando Dos adicionales Para este año Y para el año que viene Vamos a estar presentando Al menos 300 eventos A nivel nacional Entonces es realmente La reactivación de Vempro Es un compromiso Un paso fuerte Pero además Es la más alta emoción De nuestra organización El poder a volver Con todo nuestro equipo Con todas las relaciones Con todos los artistas A presentar Los más grandes espectáculos En Venezuela A finales de noviembre Vamos a tener Mira la primera noche Es Guaco con Desorden Público Y Caramelos de Cianuro La segunda noche La segunda noche es Raguayana Perdón En Nacho Y Sixto Rey Y la tercera es Raguayana Y Sixto Rey ¿Otra vez? Ya va Se peló Era a capela Le faltó a capela No, no, no Pero es que Me quedé así Porque yo dije Ajá Nacho con Sixto Rey Después Raguayana Con Sixto Rey O sea Sixto Rey Le pagaron doble Bueno De Original Boy Es tan bueno Que lo piden Dos noches seguidas Yo creo que Santiago Yo creo que Santiago Para el mundo Santiago Se equivocó No estaba documentado En ese momento Señores No vale Él tiene muchísimo talento Claro que sí Nosotros vamos A una pausa comercial Y volvemos con más Este sábado pop De sábado en la noche Por día La mejor hora El mejor momento Cualquier cosa puede pasar